Bien dicen que con paciencia y constancia, todo se puede lograr. Esto lo acaba de vivir la pareja conformada por Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva, los cuales fueron rescatados por Televisa, después de que fuese esta misma empresa, la que prácticamente había decretado el final de sus carreras. Tal cual ave Fénix, tanto Mayrin Villanueva como Eduardo Santamarina, acaban de renacer de sus cenizas. Ellos acaban de colocar nuevamente dentro de las preferencias de Televisa y aquí, en el Muro de la Fama, te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A tal grado ha llegado esta reconciliación que esta pareja está a punto de estrenar sus correspondientes telenovelas. Ellos interpretan personajes bastante importantes para la empresa de San Ángel. Ahorita ya todo es jajaja, jijiji, felicidad, amor, cariño. Pero hace poco el escenario era totalmente diferente. Televisa los rechazó de una mala manera al quitarles a ambos sus contratos de exclusividad. Esto después de estar décadas y décadas trabajando para la empresa. En el caso específico de Eduardo Santamarina, la empresa de San Ángel pensaba que el actor ya estaba acabado debido a su edad. Y debido a que supuestamente decían estaba poquito pasado de peso. Por tal motivo no solamente le retiraron sus privilegios del contrato, sino que también lo congelaron de todas sus producciones. Eduardo Santamarina por supuesto que estaba desesperado ante la falta de trabajo, por lo que intentó negociar con TV Azteca e Imagen Televisión. Sin suerte alguna, él tuvo que trasladarse a los Estados Unidos para participar con la cadena Telemundo. Él tuvo más o menos éxito debido a que participó en cuatro producciones. Al parecer a Eduardo Santamarina le cayó el 20. Él empezó a bajar de peso y regresó a Televisa a través de su canal de Unicable. Él estuvo en el programa Miembros al Aire. Esto nada más en lo que estaba esperando que la misma televisora lo llamara para un proyecto más grande. De manera similar, pero un poquito menos drástico, fue el caso de Mayrin Villanueva. Además de que a ella también le retiraron su exclusividad. También la despreciaron en muchísimas ocasiones. Una de ellas cuando le quitaron el papel protagónico de la telenovela Tierra Salvajes. Si bien Mayrin Villanueva no abandonó Televisa debido a que ella era parte del elenco principal de la serie Vecinos. Lo cierto es que durante un muy, muy buen rato, solamente le daban papeles menores. Estos también eran muy poco favorecedores para Mayrin. El principal ejemplo lo tenemos como cuando participó en la telenovela. Protagonizada por Camila Soddy, rubí. Ella no salía ni como la principal ni como la mala del cuento. Ella era la mamá de Camila Soddy. Muchos fanáticos aseguraban que este personaje no quedaba para nada con Mayrin. Debido a que era bastante fachosa y hasta pensaban que lucía vieja. Sin perder la paciencia, ambos actores se aguantaron las ganas. Ellos se disciplinaron y siguieron cooperando con Televisa. Hasta que por fin la empresa de San Ángel les devuelve la oportunidad. Ellos les están regresando el estatus que tuvieron durante muchísimos años en la televisora. Actualmente Mayrin Villanueva ya fue anunciada para protagonizar la nueva versión. De la telenovela Mirada de Mujer. En esta ocasión, esta producción será llamada Si nos dejan. Este marcará el regreso de la actriz a los papeles protagónicos. Por su parte, con la misma suerte ha corrido su esposo Eduardo Santamarina. Él aparecerá también en una nueva producción. Su participación es algo contrario a lo de Mayrin. Pero él será el antagonista de la historia. En pocas palabras, él será el malo del cuento. Pero este papel promete dejarle huella. Por la buena actuación que tendrá. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.